Telefe fue distinguido con el premio a la solidaridad de COAS 2014. Recibió el galardón en el rubro de comunicación. Fue una de las empresas destacadas por el apoyo y la difusión que le brinda a los proyectos de la institución. Para Telefe en realidad es una alianza institucional. Te diría desde el inicio de Telefe que apoyamos a COAS. COAS la verdad que hace una labor excelente en lo que es la ciudad, contribuyendo a los hospitales. Y tiene una función muy importante sobre todo la transparencia. Y hoy se vio acá. Es emocionante la cantidad de sponsors y empresas que apoyan, aportantes individuales. Y eso es fruto de la transparencia, la seriedad y el compromiso que ponen con lo que hace.